Primero para Dios y luego para ustedes. Amén, aleluya. Gloria, aleluya. Santo, aleluya. Salud, aleluya. Santo, aleluya. Cobertura, cobertura de Dios, cobertura. Cobertura de Dios para ti y para mí. Cobertura, cobertura de Dios, cobertura. Cobertura de Dios para ti y para mí. Estoy cubierto por su gracia. Estoy cubierto por su amor. Nada yo temo, nada me falta. Fue su presencia, conmigo va. Cobertura, cobertura de Dios, cobertura. Cobertura de Dios para ti y para mí. Cobertura, cobertura de Dios, cobertura. Cobertura de Dios para ti y para mí. Cobertura, cobertura de Dios, cobertura. Cobertura, cobertura. Estoy cubriendo, por su lástima Estoy cubriendo, nada yo temo Nada me falta, pues tu presencia Contigo va Estoy cubriendo, estoy cubriendo, por su amor Nada yo temo, nada me falta Pues tu presencia, contigo va Estoy cubriendo, estoy cubriendo, por su lástima Estoy cubriendo, estoy cubriendo, por su amor Nada yo temo, nada me falta Pues tu presencia, contigo va Pues tu presencia, oh Pues tu presencia va Estoy cubriendo, por su lástima ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo tu eres mi Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!